¿Puede haber amor sin espinas? ¿Puede haber cítrico sin espinas? Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Cecilia Gómez. Este es el manual de la buena mano y el día de hoy me están haciendo favor de acompañarme estos hermosos cítricos, el cítrico que tengo aquí y el cítrico de casa, para mostrarte una pregunta que me has hecho saber en tus comentarios que es importante para ti. La cual es las espinas. Mi cítrico tiene espinas. Mi árbol tiene unas espinas muy grandotas. ¿Es normal? Bueno, quiero decirte que los cítricos sí tienen espinas, pero hay variedades. Hay variedades que tienen las espinas más grandes, hay otros que las tienen más pequeñitas, hay algunos que tengan muy pocas y realmente no te conflictúen y te han hecho pensar en ellas, pero hay otros que sí las tienen muy grandotas y lastiman. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a empezar. ¿Cuál es la razón de ser de las espinas? En muchas de las plantas, las espinas son este tipo como de hojas. Bueno, se puede decir o pueden traer la categoría que son este tipo de hojas modificadas con tres razones. Una, defenderse de los depredadores. Dos, para alcanzar a ser este tipo como de sombra, para proteger un poco al tronco. Y tres, es hacer este tipo de que cuando el agua caiga, el agua se vaya yendo y se vaya yendo hacia las raíces. Son como las tres más básicas. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Yo sin problema te puedo decir que las puedes, si tú quisieras, las puedes quitar. Yo tenía aquí en casa árboles con los agaves, por ejemplo, los agaves que tienen las espinas muy puntiagudas y tenía niños aquí corriendo en casa y me daban un poco a densidad que se picaran un ojito o lo que sea. Entonces yo lo que hice así, hablé con el agave, oye, agave tus espinas y sin problemas. Así como que me dijo, pues no hay problema, así como que puedes quitarlas, con mucho cuidado corté las puntitas, todos contentos. El agave contento en casa, los niños contentos y yo tranquila. Entonces, en este caso del limón te podría decir que puedes hacer lo mismo. Hablas con tu limón, le dices, oye, limón, tus espinas. Y lo más probable es que te digas, no te preocupes, dale. Y te voy a poder enseñar cómo, es muy sencillo, cómo simplemente cortarlas. Hay espinas que son muy sencillas, simplemente las remueves y ya. Este arbolito de acá abajo es un arbolito que le han quitado sus espinas y quiero decirte que está completamente sano. Solamente le quedan como las, no se alcanza a ver, como las cicatrices de lo que alguna vez fueron. Y mira, sus florecitas, o sea, no pasa realmente más de ello. ¿Cómo se las quita? Realmente muy sencillo. O sea, yo prefiero este tipo de tijeras que son como no las normales de jardinería, sino como las tijeras así como rectas de casa. Ya sabemos, recortas muy bien, perdón, limpias muy bien tus instrumentos. Y con cuidado, voy a bajar la cámara, a ver si alguna vez, ¿a dónde estabas pequeño? Aquí, mira. Con cuidado, a ver si aquí se alcanza, creo que aquí alcanzamos a ver unas. Mira, con cuidado, cortas. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos de preferencia? Recuerda que lo hagas en luna menguante cuando la savia está abajo. Mira, cortas. Así en la base. Con permiso. Aquí está. Aquí está otra. Y probablemente estas no se pueden quitar así tan fácil. Entonces, por eso corto con las tijeras. Y ya. De a poco, si tú quieres, si tú pudieras, con permiso. Si tú quisieras, puedes, con un poco de canela, cúrcuma o un poco de ceniza de árbol, sellar para que no, pues para que no entre ningún tipo de honguito. Pero ya, simplemente es eso. Ya es todo. Acuérdate, no te vayas. Bueno, ya te suscribiste a mi canal. Ya, te agradezco tu like. Este, ¿cuáles son las cosas importantes para un árbol? Le quito las espinas y ya, ¿no? Si te acuerdas, tenemos por ahí un video, ¿cuáles son las cosas importantes para un árbol de cítricos? Recuerda, ya te acordaste. Los cítricos les gusta el agüita más que a otros árboles. Entonces, tienes que regar un poco de más abundante. ¿Cuál es la otra cosa? A menos que vivas en el paraíso, estos lugares que tienen humedad en el ambiente y que son muy bonitos, si eres como el resto de los mortales, como nosotros, si vives en zonas secas, zonas áridas, yo te recomiendo que los árboles sí necesitan sol, pero les pongas cerca de una pared o algo así donde no les dé toda la hora de sol del día. No seas cruel y dejes a tu arbolita en medio del patio ahí sin agua, porque, pues, pobrecito, o sea, realmente necesitan agua y no exagerado sol en estas zonas que son secas. Mira, aquí tengo otra con pernizo. Las vamos quitando. Y regularmente ya no crecen. ¿Cuál es la otra cosa? Abónalo regularmente con cosas altas en potasio. Ponles, recuerda hacerle poda de mantenimiento a esta poda que quita las ramitas encontradas. Y cuando tú puedas, quita las hojitas que estén muy maduras, no todas, porque necesitan hacer como que ese proceso de fotosíntesis, pero recuerda quitarle hojitas. Y estamos aquí para seguir viendo cosas más de plantas y de limones que nos hemos dado cuenta que te gustan mucho. Me dio mucho gusto saludarte. Es un gusto estar contigo. Gracias por ya haber llegado a esta parte del video. Estamos en contacto. Un beso. Gracias. Gracias.